Hola, muy buenos días desde serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de hoy miércoles 16 de octubre. Son las 12 y casi 28 minutos. A estas horas tenemos a las bolsas europeas que no saben si van o si vienen. Están completamente confundidas y muy obtusas porque nos ha dado ahora por seguir lo que pasa con el Brexit. A ver, llevábamos mucho tiempo en que esto del Brexit solo se le hacía caso si pasaba algo muy gordo. Pero de repente, desde ayer, el Brexit pasa a ser lo que mueve el mercado. Ya no hacemos caso de lo de China, nos hemos olvidado por completo. Y lo que está moviendo ahora el mercado son las publicaciones de resultados y lo del Brexit. Claro, unir la suerte de la bolsa a un lío tan surrealista y tan kafkiano como puede ser el tema del Brexit, pues está provocando lo que está provocando. Miren el perfil del DAX en 5 minutos. Un día de auténtica locura. Esto es para volverse locos. Bandazos abajo y arriba. Cada noticia que llega del Brexit, pues está dando un bandazo. Aquí se decía que los irlandeses querían mucho dinero y que entonces no iba a haber acuerdo. Luego se ha dicho que no, que todo iba bien. Luego se ha dicho que la Unión Europea decía que ya era muy pesimista y que estaba la cosa muy difícil. Luego han empezado a decir que sí, que sí, que iba a haber acuerdo para fin de mes, aunque esta semana no podía ser. Luego ha salido otro diciendo todo lo contrario. Y el último tramo al alza que vemos es porque parece que se han filtrado noticias de la Unión Europea diciendo que sí que se podría llegar incluso hoy a un acuerdo. Luego este mini bandazo de aquí es porque se ha dicho que hoy era imposible llegar a un acuerdo, pero que sí que se podría llegar a un acuerdo, que más o menos lo apañaran, una especie de declaración de intenciones. Bueno, al final laterales y no hemos ido a ninguna parte. El tema del Brexit es un tema realmente lioso, es un jaleo, no hay quien se aclare con eso. Y bueno, pues las bolsas se están entreteniendo dando bandazos camino de ninguna parte con esto del Brexit, así que vamos a dejarlo estar de fondo. Pues hombre, parece que sí que van a llegar a un acuerdo. No sé si será hoy, mañana, esta semana, a finales de mes o dentro de tres meses, pero parece que sí que va a haber acuerdo finalmente, pero con esto del Brexit nunca se puede decir la última palabra. La libra está a cero, ya no sabe hacia dónde dar el bandazo. Fíjense, todos los bandazos que ha dado hoy en el gráfico de cinco minutos es impresionante, ¿no? Es una locura esto, con declaraciones contradictorias por todos los lados. Insisto que la última declaración es que sí que va a haber acuerdo, que puede ser hoy, que puede ser esta semana y que si no se hará un apaño y que sí que habrá acuerdo. Bueno, pues vamos a ver. La libra cero, no sabe cómo tomarse esto al final. Los bonos, pues con subidas moderadas, 16 puntos. Wall Street está a la baja porque Wall Street, pues ayer sí que se contagió del tema del Brexit simplemente porque las bolsas europeas subieron mucho y hay un efecto contagio inmediato cuando Europa se mueve mucho abajo o arriba y al revés y viceversa. Pero como a ellos hoy todos estos rumores menores del Brexit les importa ya poco, ellos están en otra dinámica. Y esta bajada un poco más clara, aunque moderada, viene porque si ayer era un idilio todo lo que decían los chinos de los americanos, esto ha cambiado radicalmente hoy. A los chinos les ha sentado como una patada en el hígado que ayer Estados Unidos en el Congreso aprobara cuatro disposiciones en contra de China, las tres primeras iban para defender los derechos humanos en Hong Kong y la última era para apoyar a Canadá con el proceso este que se lleva con los directivos de Huawei. Esto ha sentado muy mal a China. El ministro de Asuntos Exteriores ha pedido a Estados Unidos que deje urgentemente de interferir en los asuntos internos de China y que si esas disposiciones que faltan aprobarlas en el Senado, el Senado está bajo control republicano, no sabemos qué pasará, que si esas disposiciones finalmente se aprobaran, China tomaría represalias inmediatas contra Estados Unidos. Ya ven, se acabó el idilio en 24 horas. Es lo que decíamos ayer, mejor no hacer mucho caso de este tema hasta que no veamos realidades. Además, los chinos, como ahora ya da la cosa de mal rollo, han dejado caer que si Trump no quita más aranceles, pues que eso de que van a comprar 50.000 millones de dólares, que eso ya se verá porque se puede paralizar. Y Estados Unidos ha contestado con otra historia quejándose a los chinos de que dejen de traficar con petróleo iraní y les ha acusado de que en sus barcos, en sus petroleros, desconectan los transpondedores estos, que es esto que va dando una señal de dónde está el barco, para engañar a Estados Unidos. Y les ha dicho que dejen de hacerlo. Como ven, hemos pasado del idilio de ayer al mal rollo de hoy. El mercado se lo toma con filosofía, igual que ayer tampoco hacía mucho caso de tanta declaración en Palagosa, que ya parecía eso hasta sospechoso, pues hoy simplemente se lo toma con bajadas moderadas a la espera de los numerosos resultados que se van a ir dando en pocos minutos antes de la preapertura. En sectores, hay dos sectores que hay que destacar. El de materiales básicos, que baja 1,56% por culpa del desplome del mineral de hierro, que está a mínimos de seis semanas en Asia y además por unos malos resultados y malas previsiones de Río Tinto. Perjudica mucho al sector y cae 1,56%. El sector de automoción está muy bien porque se han dado unas cifras de ventas de vehículos en Europa superiores al 14% en septiembre y esto pues ha animado lógicamente al sector con bastante claridad y gana 0,60%. Es ahora mismo el segundo mejor del día después de la tecnología que gana 0,65%. Y por último comentar, como tema importante, que hemos tenido el dato de IPC de la Eurozona y que ha quedado en más 0,8% interanual cuando se esperaba más 0,9%, es decir, que el Banco Central Europeo saca su pañuelo y le dice bye bye al objetivo de inflación en el 2%, que eso no lo volvemos a ver ni en dos reencarnaciones. Gracias y hasta luego.